Un terremoto, pues, en las intenciones políticas del presidente Joe Biden para buscar su reelección el año entrante. Armando Guzmán, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te va? Muy buenas, muy buenas tardes, noches para ti en Washington. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Esto es un escándalo porque supuestamente en los Estados Unidos debemos tener un sistema judicial que es parejo con todo mundo, pero obviamente esto no se aplica en este caso. Tienes dos cargos muy serios, tienes una investigación durante cinco años, tienes ingresos no explicados por parte de Hunter Biden, de una compañía en la que participó y en la que él trabajó mientras su padre era vicepresidente, llamada Burisma en Ucrania, en la que él ganó varios millones de dólares. Tienes también el hecho de que él trabajó e hizo negocios con otras compañías en China y que ganó también varios millones de dólares. Y al final de cuentas, el FBI, el Departamento de Justicia y los fiscales terminan con tres cargos que son bastante menores, los tres, los dos de impuestos, en realidad no son ningún castigo porque lo único que requieren es que se pague el dinero que se evitó pagar entonces, y esto ya lo hizo Hunter Biden, que se pague algún tipo de multa, que lo va a hacer. Y después, la cuestión del arma es realmente algo muy, muy pequeño, menor, el hecho de que él haya tenido un arma mientras era un reconocido consumidor de drogas. Es ilegal, pero también lo único que le están haciendo es lo van a enviar a un lugar de estos de rehabilitación, le van a dar un manazo en la mano y le van a decir, no lo vuelvas a hacer, pórtate bien, sé un niño bueno y se acabó. Eso es todo a lo que llega esta gran investigación. Y en el Congreso están furiosos, están realmente enojados, los republicanos particularmente, que es el partido contrario al presidente Biden, pero también la gente del partido demócrata, no se explica cómo este tipo de acuerdo va a realmente afectarlos a todos, al darse cuenta a la gente en Estados Unidos, que esto no es justicia, que esto es un juego, y que están manipulando el sistema judicial en beneficio del hijo del presidente de los Estados Unidos, porque te voy a decir una cosa, Pepe, si a ti o a mí nos caen con lo mismo, estaríamos teniendo un problema muy, muy, muy serio, el servicio de rentas interno, el IRS, estaría en contra de nosotros, estaríamos yendo a juicio, los cargos son por no haber declarado a tiempo sus impuestos en el 2017 y por no pagar los impuestos en el 2018, pero al final de cuentas eso está realmente reduciéndose a lo menor que puede haber, y como te digo, lo único que tendrá es un hermanazo y una advertencia para que se porte bien en el futuro. Hasta ahí quedan las cosas, las consecuencias políticas son otra cosa, y la investigación que se sigue haciendo de él en el Congreso y del propio presidente, también eso continúa y eso podría darle muchos dolores de cabeza al presidente en los próximos meses. Vamos a ver. Muchas gracias Armando, gracias y muy buenas noches para ti en Washington. Encantado de estar contigo, Pepe, buenas noches. Gracias Armando Guzmán, el corresponsal de este espacio informativo allá en la capital, en la capital estadounidense. Gracias.